Palabras incluyentes, sonidos diversos. Ibero Radio. Palabras incluyentes, sonidos diversos. Y para eso yo le dejo la palabra a mi querida amiga hermana, bendecida por todos los santos, Irmina Herrera. ¿Cómo estás, Mina? Buenos días, tardes, noches. Oye, sí, porque también nos escuchan después, ¿no? Ya más tardecito. Algunos en la madrugada les viene mejor. Así es. Buenos días, Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Qué dicen estas frías mañanas? Creo que sí, sí está pegando fuertecito. Ya saqué los gorritos, las bufandas. Ya uno aquí modelando en el Zoom, en el Teams, en las clases virtuales. Muy bien, Vicky. Y hay que cuidarnos y taparnos bastante. Yo sí, yo aquí ya sabes que te he contado que aquí en el pueblo se hace mucho frío. Sí. Entonces, sí está un poco intenso, pero bien. Que nos cuenten, ¿no? Nuestros compañeros en los comentarios, que nos vean contando ellos cómo están pasando los fríos, ¿no? Hoy es un día especial para nosotras, pues cerramos con este programa, esta temporada de otoño 2020. Y en sí, el año, en un año particularmente retador y con muchas vertientes que ya hemos dialogado en entrevistas pasadas. Pero cuéntanos hoy, ¿qué nos depara el personal? Ay, Vicky, pues la nostalgia de los cierres, ¿no? Ya empezamos ahorita, aunque estamos casi empezando diciembre, pues sí, hoy es el último programa de personal en la radio, otoño 2020. Este, y pues, pues recordarles que ya viene nuestro festejo virtual de Sierra de Año el próximo miércoles, de hecho, que pues es nuestro último día laboral. Este, pues, que se puedan conectar, que reserven este espacio que tenemos preparados para ustedes. La verdad es que está muy bonito, está muy, muy, muy variado, ¿no? Porque habrá de todo, como ya lo pueden ver en la invitación. Entonces, de verdad, los invitamos, está hecho con mucho cariño, este, de parte de los colaboradores. Entonces, la pastorela, todo está bastante bonito. Entonces, adaptándonos a esta nueva realidad, los invitamos a que se puedan conectar con su familia, incluso, para que lo puedan disfrutar en familia, este pequeño evento, este, preparado con mucho cariño para todos. Entonces, reserven su espacio, agradecerles a todos los que nos enviaron fotografías. No todas pueden salir de, 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 de todas las juntas y reuniones, sí fueron muchas. Hubo algunos, este, algunas áreas que se venían muy poquitas, otras muchas, pero bueno, se hizo una, una gran selección. Entonces, pues, ya lo verán. Tienen muchas sorpresas, muchísimas gracias a los chicos de medios universitarios que nos apoyaron, este, a, a, al profe de teatro, en fin. Pues, ya verán todas las sorpresas, está muy, muy, muy padre. De verdad, sí, conecten, sí, no se lo pierdan. Ahora sí que, como tú siempre decías, puse cara de, mira, así, ¿eh? Se las describo, sorpresa. Estoy sorprendida. Yo no me esperaba esto. ¿En qué momento fue la pastorela virtual? ¿En qué, en qué momento sucedieron tantas cosas? Van a suceder, Vicky, el próximo miércoles 16 de diciembre, a las 12 del día, no se lo pierdan. Muy bien, padrísimo. Bueno, resérvenlo, por favor. Evidentemente, más padre sería vernos, pero lo que estamos haciendo, bueno, en este caso, la dirección de personal, con el apoyo de otras áreas, en este caso, de medios universitarios, pues, es valiosísimo y con el fin de generar nuestro sentido de comunidad, ¿no? Ah, a pesar de que ya está terminando el año. Ay, sí. Y bueno, y pues nuestros compañeros de TIC, ni dudarlo, la verdad es que se han portado súper lindos, nos han apoyado muchísimo también para realizar este evento. E incluso, pues, también le están entrando a la edición de un video, y bueno, ¿qué te cuento? El backstage está bastante interesante, pero muchísimas gracias de verdad a todos por su apoyo. Eso es padrísimo, el detrás de cámaras, o mirar atrás qué sucede antes de, pero bueno, ya nos contarás. Sí, ya lo verán, queremos que vean ya el final, ya si quieres, el próximo año, en el primer programa, platicamos los bloopers del evento, ¿te late? Por supuesto que me late. Ay, y habríamos de sacar bloopers de todos lados. Sí, Vicky. Y bueno, pues, también recordarles a todos que este viernes pasado, el viernes 4 de diciembre, salió en el newsletter el calendario de pagos, para que vayan haciendo ahí sus cuentas y, pues, sus ahorros. Sobre todo, que vayamos cuidando ahí los depósitos importantes que tenemos en este fin de año y que todos estamos esperando, este, para que, pues, se vayan organizando en cuanto a sus finanzas y todo, para que el próximo año, pues, no estemos ahí apretados ni sufriendo, entonces, pues, que lo vayan invirtiendo en cosas que realmente lo merecen. Entonces, este, si no lo han consultado, lo pueden consultar, todavía está ahí vigente en el newsletter, ya saben que toda la semana, este, y si no, pues, le pueden dar para atrás y pueden ir viendo ahí en cada uno de los, de los bloques o de los espacios, estos, este, estas comunicaciones que vamos enviando semana con semana, pues, para que no se lo pierdan y lo puedan revisar quienes no lo, no lo hayan visto. Está bastante interesante esto del espacio. Muy buena, muy buena aportación, Mina. Es importante considerar lo que nos estás compartiendo y ahora sí que ha sido información que cura durante todo el año. Bueno, desde que salió el newsletter, que fue en verano. Sí, Vicky, pues, esto es del recuento, ¿no? De todo lo bueno que nos ha dejado este 2020, pues, sí, el nacimiento del newsletter, fue bastante bueno. Perdón, me dio risa. Pues, me lo empecé a imaginar de viejito. Pequeñito. No, ya, bye. Perdón, compañeros, son los estragos del, del cansancio ya acumulado. Bueno, pero entonces, mira, ya, ya sabemos que tendremos celebración virtual, así que la esperaremos con muchas ansias todos. Ya sabemos también que en el newsletter se nos está dando información valiosísima que nos puede orientar, apoyar, dar como luz en algunos aspectos que nos mencionas. Y, pues, sabemos también que continuaremos con personal en la radio el próximo año, así que no se lo pierdan con más sorpresas, más charlas, más experiencias. Y, ¿nos está faltando algo, acaso? Pues, creo que sí, Vicky, ¿no? ¿O cómo ves? Señoras y señores, el programa ya está bien. Los villancicos. Ah, es eso. Nos faltan los villancicos, Vicky, sí, eso. Ah, saludos al coro, al corito. Sí, los vamos a extrañar. De hermanitas. Eso sí vamos a extrañar. Pero bueno, justo también, este, con el tema de la celebración y, pues, ya dando un poquito de entrada a el invitado que tenemos el día de hoy, es que también queremos agradecer el apoyo de Planta Física Servicios Generales, la Dirección de Planta Física y Servicios Generales, porque, pues, a los que no lo sepan, sí hay arbolito, sí hubo encendido de arbolito. ¿Qué? Sí, lo vamos a poder ver también el día del evento, el próximo miércoles, pero bueno, pues, desafortunadamente no tenemos la oportunidad de ir a disfrutar y a contemplar, como siempre, ese árbol enorme y precioso. Sí. Sí, entonces, este, pero bueno, pues, estos chicos de de Planta Física se pusieron las pilas y, pues, está precioso el árbol, la verdad, el nacimiento también, este, ya no les quiero espolear más del evento, pero, pues, para que lo conozcan. Y justo, este, pues, nuestro invitado de hoy pertenece a esta dirección. Como saben, hace, hace algún tiempo la Dirección de Mantenimiento de Servicios Internos tuvo un cambio de nombre y, bueno, por todas las funciones, actividades y todo esto, se replanteó el, el hecho de, el cambio de nombre y ahora es la Dirección de Planta Física y Servicios Generales. Sigue perteneciendo a la Dirección General de Administración y Finanzas o la DGAF. Y, bueno, pues, en esta ocasión nos acompaña un, la persona que coordina una nueva área, una nueva área súper importante que está marcando la diferencia y que trabaja, bueno, la vinculación con muchas áreas que ya nos contará. Y, bueno, pues, él es, esta área es la Coordinación de Operaciones Sustentables que está a cargo del licenciado Hugo Adrián Velasco Franco, que ya está por ahí conectado. Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Bueno, pues, pues, aquí ansiosos de platicar contigo, que nos cuentes todos los pormenores de tu área, que nos pases los chismes numéricos, etcétera. No, hombre, ¿cómo te ha tratado el confinamiento? Cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues, antes que nada, también darles las gracias por la invitación, ¿no? Estoy muy emocionado. Nunca me pierdo su programa. ¿Desde cuándo quería venir que me dieran esa oportunidad de estar aquí con ustedes? Por fin se me hizo, muchas gracias. Y, pues, este año, como dicen, ¿no? Sí, muy complicado, ¿no? En marzo todos a confinamiento, ¿no? Nos vamos a nuestras casas. Estaba viendo apenas la semana pasada como memes, ¿no? Que dices, ¿qué pasó en el año, no? Es marzo y de repente ya es diciembre, ¿no? Todo bien rápido. Entonces, este, pues, sí, hubo un tiempo que estuvimos desde casa trabajando, pero ya por el mes de septiembre, más o menos octubre, ya regresamos para apoyar aquí a la universidad. Ya parecía como, decían cuando éramos chavos, ¿no? En la secundaria que parecía que había sido como un panteón o algo así, porque ya estaban los árboles bien crecidos, el pasto también bien descuidado, ¿no? Aunque había venido compañeros, venía uno a la semana, uno de jardinería y uno de intendencia, pero, pues, así no se dan abasto, ¿no? Con la universidad tan grande. Pero, mira, ya una vez que regresamos aquí a la universidad, pues, ya se empezaron a ver los cambios con el apoyo de todos los compañeros de intendencia, de jardinería, de albañilería, de instalaciones, de pintura. Y aquí estamos para adelante. Bueno, con ese recorrido que nos brindas, sí, imagino, pues, este cambio, ¿no? Lo que debe representar el haber estado primero desde casa e incorporarte, reincorporarte a una dinámica que, pues, en realidad no es la misma, ¿no? Ya, vaya, el entorno también es diferente y que, bueno, implica, yo creo que muchas cosas, tanto para ti como para todos los demás compañeros que están yendo al campus. Oye, cuéntanos, entonces, bueno, ya Mina ya dijo el nombre de tu puesto, pero platícanos más sobre este, este puesto que tú tienes, que a las personas que te están escuchando les quede perfectamente claro. Claro que sí. Pues, a un principio, el puesto como tal era responsable de campus sustentable, ¿no? Como tal, nada más lo que se intentaba, bueno, lo que se venía haciendo era, pues, tener como toda la gestión ambiental, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con los residuos que se generan en la universidad. O sea, si se dan cuenta, pues, en todas partes hay unos botecitos muy bonitos de colores, que es para hacer la separación de todos los residuos que se tienen, que son los orgánicos, lo que es papel y cartón, todo lo que son, este, valorizables que podrían ser las botellas de PET, las botellas de HDP, ¿no? Que, por ejemplo, que son esas botellas como las de shampoo o como la del pino, que son un plástico un poquito más duro. Las de plástico PET son todas las que conocemos de los refrescos, de agua, ¿no? Y también hacemos la separación de, este, de Trapac, ¿no? Lo que son los, este, donde viene la leche, los jugos, también todo lo que es el aluminio, y se venía separando. Entonces, yo lo que tenía que hacer era estar encargado de ver cuánto estamos generando de residuos, ver que se está haciendo la separación correcta de los residuos, también ver la parte, por ejemplo, de cómo estamos en los consumos de energía, cómo podemos hacer para ahorrar más. Se dan cuenta ya de un tiempo para atrás, pues la universidad está trabajando con todo lo que es la instalación de paneles solares, ¿no? Que eso, obviamente, nos está haciendo un reflejo muy fuerte de, este, ahorro de energía, ¿no? Y aparte estamos contribuyendo con el medio ambiente, con nuestra planta de tratamientos de agua, ¿no? Que, este, la parte de mantenimiento la está llevando, la está dando, este, para que trabaje de manera adecuada. Pero, por ejemplo, también ya tenemos que ver cuánto estábamos consumiendo, ¿no? Para saber que se está haciendo el uso correcto del agua, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Ahora sí que así empezó la vacante, y también todo esto, todo esto que se tiene que hacer, algunos lo ven así como, de nada más se la pasa molestando con que no se hace bien la separación, ¿no? Híjole, nos anda diciendo que no se está gastando más agua o más, este, luz, cosas de ese tipo. Pero todo esto tiene una finalidad, porque la universidad preocupada por el medio ambiente, se quiere tener sus certificaciones ambientales. Una vez es la de calidad ambiental, y la otra es una, que estamos encaminados, ¿no? Ya estamos ahí recopilando toda la información necesaria para conseguir esa certificación. Y aparte de esa, también ya estamos dentro de una métrica, digo, no sé si se acuerden, pero el año pasado entramos, este, a Green Metric, que es una certificación para universidades que están haciendo algo por el medio ambiente. Entonces, pues, ha seguido trabajando poco a poco. Y ya más adelante, pues, nace un pequeño cambio, este, tanto de nombre como de labores. Y es la, este, Coordinación de Operaciones Sustentables, que es lo mismo de ver todo lo del medio ambiente, lo de las certificaciones, lo de la gestión adecuada de residuos, de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, pero aparte sumado con lo que es el área de jardinería, sin tendencia, para seguir viendo que, pues, nuestra universidad, todo lo que son las áreas verdes, los jardines, se sigan manteniendo, pues, muy padres, como hasta ahorita, ¿no? Que siga manteniéndose limpia todas las instalaciones, ¿no? Y más ahorita, con lo que está de la pandemia, pues, todavía tiene que estar más, este, pues, esas condiciones de salubridad tienen que estar al cien. Entonces, también se está trabajando con la parte de intendencia para ver todos esos cambios. Mina, qué interesante. Ya nos dio todo un recorrido. Ahora le puse nombre también a muchas cosas que yo veo en el campus. No, es que sí, este programa nos sirve mucho para acercarnos justo, este, saber quiénes están detrás de los proyectos, de las certificaciones, por ejemplo, sí, lo que mencionabas, yo recuerdo cuando nos llegó, ¿no? El comunicado y ahorita escucharte decirlo, decir, no, mira, cuánto trabajo también detrás para, no solo como, pues, que se vea lindo, sino realmente tiene un fin muy profundo y con un alto compromiso con el entorno, con la casa común. Sí, Vicky, súper importante. Digo, yo soy un poquito de ecologita desde hace algún tiempo y la verdad es que sí, me parece muy interesante toda la, este, pues, toda la labor que hacen, tanto Hugo como su equipo y, bueno, pues, la vinculación que tienen con muchas áreas, ¿no? Digo, entiendo que trabajan ahí, este, en coordinación también con el IMA, que es el programa de Basura Cero, que les ayuda, pues, a generar conciencia ya, este, en todos los alumnos, en los colaboradores, que, pues, tenemos ahí también este taller, este, para que, pues, se facilite el trabajo que ya realizan final nuestros compañeros que están, este, en el área de intendencia, ¿no? Y entiendo que hay algunos compañeros que específicamente están dedicados a esta clasificación o a esta separación final para, para tener un buen uso de, pues, ya, es que no sé qué son, son desechos, ¿cómo, cómo se llama? Ya al, al, al tema del reciclado, es, es, no es basura, ¿no? Pero esto, ¿cómo, cómo se le llama ahí? Sí, 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 este, pues, es decir que muchas veces hay como esta confusión, ¿no? Nosotros creemos que un, alguien ocupa algún material, ¿no? Ya no lo ocupamos y es completamente basura, ¿no? Pero no es así, son los residuos que estamos generando, por eso les decía, por ejemplo, todas las, las frutas, verduras o ensaladas, ¿no? Que, este, que consuman, o sea, se hacían las ensaladas y todo lo que era el residuo de los, de los sobrantes, pues, por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo es, por eso se separan, ¿no? Para que se lleve a la lombricomposta que hay en la universidad, ¿no? Que es muy importante que no vaya combinado con, este, pues, con desperdicios de, a lo mejor plásticos, ¿no? O algunas otras, este, materiales que los podrían contaminar, puesto que todo esto se les da a comer a las lombrices para que generen el humus de lombriz y todo esto que se genera en la lombricomposta, pues, se puede echar dentro de nuestras áreas verdes, ¿no? Y se siga manteniendo así. Por ejemplo, todo lo que es de, lo que les decía, ¿no? Las botellas, pues, de refresco, de agua, ¿no? De yogur, pues, todo esto la universidad las está separando. En primera, pues, ya todo esto nos llega a un relleno sanitario, ¿no? Ya nos están acumulando ahí. Lo que se está haciendo es, se separan y hay otras empresas, no hay una empresa que viene por nuestros residuos, se hace cargo de ellos, nos pagan, como está todo separado y limpio, nos pagan por esos residuos y ya ellos lo reciclan, ¿no? Y hay muchas cosas que, pues, se están ocupando. Por ejemplo, no sé si han visto que, este, tienen ahí también contenedores de tapitas. Todas estas tapitas se llevan aquí a una asociación, que es Una Nueva Esperanza, ¿no? Y, pues, se le ayuda a la gente, ¿no? Todos los residuos de papel y cartón también los llevamos a nuestro almacén. Tiene que, es muy importante que vayan limpios, ¿no? Que no vayan contaminados con pintura o algún aceite, ¿no? Porque todo esto también nos los pagan y se lleva para que se, este, pasan por un proceso y se vuelven a ocupar, ¿no? Entonces, sí es muy importante, pues, ahora sí que todos los residuos que se están generando en la universidad, pues, se vayan separando, ¿no? Esto que mencionas verdaderamente nos pone como equipo, ¿verdad?, a participar de ello porque, recordad, ya lo hablamos también, creo que en algún programa, Mina, pero en donde, como expresábamos que nos costó trabajo adaptarnos a la nueva cultura, al interior de nuestro campus e incluso había, de repente, quienes se mostraban renuentes, ¿no?, también a este cambio, a esta implementación. Y cuando miras los impactos, cuando tú nos explicas también, Hugo, y nos haces ver, además de tu labor, cuál es la lógica, ¿verdad? Nos compromete, nos sigue comprometiendo y también creo que ya estamos en un ejercicio que habrá quienes lo replicamos en nuestras casas, ¿sabes? Entonces, hubo un aprendizaje como, pues, este efecto dominó, vámonos, Pau, también, en donde el impacto, pues, ya se mira de forma trascendente también en nuestras vidas, como ciudadanos, con este compromiso, insisto, con nuestro entorno social, ambiental, con la casa común, porque al final, saberlo también, porque a veces es por ignorarlo, y por eso creo que también es muy importante dialogar contigo, con todos los compañeros, porque a veces sabemos cosas, no sabemos cosas, y al enterarnos, o saberlo ya con certeza, pues, ya las implementamos, participamos de ello, vaya, se quitan mitos, ¿no?, y leyendas alrededor. Sí, claro, por ejemplo, este, como lo mencionas, ¿no?, yo me acuerdo que cuando recién llegué a la universidad, pues, es muy emocionante ver cómo desde un principio la universidad estaba comprometida con el medio ambiente, ¿no?, simple y sencillamente ver estos contenedores de separación, o con eso dices, bueno, pues, ya está sumando su granito de arena, ¿no?, entonces ya de ahí te vas metiendo y sabes que tienes un planta de tratamientos de agua, ¿no?, que todo el agua que consumimos va directo a la planta, pero no para que la trate y la volvamos a ocupar, sino para que se ocupe en todo el riego de la universidad, ¿no?, entonces te vas dando cuenta que todo lo que se está ocupando y todo lo que está haciendo la universidad, pues, es con fines ambientales, lo de los paneles solares, que si se han dado una vuelta ahí por todo lo que son las azoteas de la universidad, ¿no?, te das cuenta cómo está toda casi tapizada de paneles solares, hemos tomado fotos que se han mandado, por ejemplo, para esto de la certificación de Greenmetric, se ve bien padre como todo el edificio y todo lleno de paneles solares, ¿no?, entonces te das cuenta que es como la universidad va contribuyendo poco a poco, ¿no?, y como comentas bien, hay muchas cosas que no se saben, ¿no?, por ejemplo, llegaron alguna vez alumnos a preguntarnos qué es lo que se estaba haciendo por el medio ambiente, estamos platicando, ellos eran prácticamente de nuevo ingreso, estaban entre el primero o segundo semestre, y no sabían que teníamos nuestra composta, lombricomposta, entonces son cosillas o mitos, como dices, que o no se sabe, o se malinterpreta, ¿no?, y pues ahorita que van saliendo estas dudas, pues hay que irlas como diciendo las cosas como en verdad son. Me llama la atención que cuando empezaste este último momento de tu plática, decías que era muy padre llegar al campus o cuando llegaste, que es encontrarte con esto, ¿no?, como la mentalidad que traías ya de tu formación, entiendo, y para lo que fuiste, este, pues ahora sí que contratado, ya lo traes, ¿no?, muchos, a mí me toca dar el curso de inducción a los nuevos colaboradores, donde justo está el programa de taller Basura Cero, y que nos acompaña Mina para explicar esto, que el impacto que genera cuando llegan personas externas a la universidad o nuevos ingresos a colaborar y, pues, que no encuentran botes de basura en su oficina, que fue lo que nos pasó a nosotros, Vicky, cuando nos quitaron los botes de basura de la oficina, fue así, ¿y ahora qué hago?, ¿cómo lo hago?, ¿qué tengo que hacer?, ¿no?, entonces fue así como, ¿y dónde tiro esto?, entonces... Nos veíamos como el eco loco, ¿no?, que, ay, nos vamos a acumular aquí, no, no pasó nada. Es como las diferencias que hay, ¿no?, entre cada uno, entiendo perfecto los mismos alumnos que mencionas, que si no vienen ya con esta cultura, pues, llegar a la universidad y encontrarse también con esto, de no hay botes de basura en el salón, que también era típico levantarte al bote de basura, ¿no?, en la clase, pues, ahora no, y se para, acomoda, recicla, me parece muy, muy, muy... O sea, me llama la atención este tema de como las diferencias, ¿no?, de culturas que traemos. Y, además, no solo saber en dónde va, sino incluso no generarla, ¿no?, no llevar cosas que la generen, entonces, a partir de ahí también ya veías a compañeros con termos... La cultura de las tazas, ¿sí?, en Capelti que estaban las tazas ya que tú podías tomar, si no llevabas, podías tomarla, después regresar, lavarla y dejarla, en el día de la comunidad, poder que te prestaran tu platito, tu vasito, esas cosas sí son bastante importantes porque ya no se generan, como bien lo dices, Vicky, entonces, sí, es un tema cultural, creo que ir cambiando este chip, ¿no?, es una gran labor, Hugo, y con... sobre ese tema, ¿con qué áreas estás más vinculado? ¿Sí trabajas en conjunto mucho con el IMA? Sí, es lo que iba a comentarles, ¿no?, de hecho, pues la vacante como tal está de... bueno, ya en este momento es Coordinación de Campos Sustentables, ¿no?, pero la vacante nace por necesidad, ¿no?, que el IMA es el que como que le está promoviendo, ¿no?, porque dice, ok, la universidad sí ya está encaminado, ¿no?, o sea, obviamente, desde antes que llegara ya la universidad estaba encaminadísima con todo lo del medio ambiente, lo que les decía, ¿no?, con la energía de los paneles solares, ¿no?, con este... el reciclado del agua, ¿no?, con la planta de tratamiento, con el reciclado de los residuos, ¿no?, pero decía, sí falta algo, ¿no?, algo que este... también, pues lo vaya como tal llevando la parte operativa, porque el IMA, como tal, hemos estado trabajando con ellos y echan la mano muchísimo con todo lo que son pláticas, hacer conciencia en la gente, ¿no?, tanto en maestros, alumnos, mismos trabajadores, con todos los que son los concesionarios, ¿no?, en esta parte de lo que decía, ¿no?, ya nada de reciclado, digo, este, de desechables, perdón, ¿no?, nada de que... y mucho menos en un ICED, ¿no?, o sea, toda esa labor que han estado haciendo ellos es muy importante, ¿no?, de hecho, pues sí hay veces que nos invitan o me invitan a ciertas pláticas con concesionarios o por ejemplo en inducción, como comentas, ¿no?, Mina, que desde un principio pues se les tiene que decir, porque como dices, llegas, ves los botes, están bien bonitos, dices, ajá, pero pues qué va en cada uno de ellos, ¿no?, y ya es como decirles, pues miren, este, el biodegradable, o orgánico, va todo lo que es fruta, verdura, ¿no?, y ya se va dando la explicación tanto a los alumnos, porque hay muchos que pues, como tal, pues aún así sigue costando trabajo, ¿no?, pero sí está muy fuerte y es muy importante el empujo que ha estado dando el IMA desde este, pues desde la parte de pláticas y concientización con todas las personas, ¿no?, aparte también, por ejemplo, sí estamos vinculados con la parte de servicio médico, ¿no?, que ellos están súper comprometidos, ellos llegan a generar algunos residuos, este, peligrosos, ¿no?, pues por las actividades que ellos realizan ahí en el servicio médico, pero ellos hacen la separación impecable, ¿no?, ellos sí están muy, muy comprometidos con esa parte y también con nuestros amigos del IDIT, ¿no?, como ustedes saben, pues en el edificio si hay algunos como tipo por las prácticas, laboratorios, talleres, pues es un poco, un proceso, digamos, como tipo, bueno, industrial, como tal, se generan diferentes tipos de residuos y pues ahí también se comprometen y nos apoyan, de hecho, se han dado una vueltecita y hay unos botes un poco diferentes a los que se tienen acá, ¿no?, donde se suman, por ejemplo, los residuos que allá se generan, ¿no?, allá si se dan cuenta sale mucha madera, H, este, HDMI, HDMI, algo así, se me fue su nombre ahorita y pues todo eso se está separando, ¿no?, algunos sólidos contaminados, algunos metales y pues nos reunimos, platicamos, vemos cuál es la necesidad que tienen, ¿no?, y se les va apoyando y ellos dan el empuje, pero pues todavía si separar lo que es este papel, cartón, todo lo que son los reciclados, los biodegradables, pues a veces es como complicado saber en qué va cada residuo, pues en el ID todavía con más botes que se están, este, se adicionan ahí en las islas de separación, pues todavía es un poquito más complicado, ¿no?, entonces, pero se está en constante comunicación con todos y se apoya desde, pues lo más que se puede, sino con las pláticas y las capacitaciones. Lo que nos comparte es la verdad que sí nos permite también tener un recorrido a través de diferentes áreas, no sólo de cómo se les brinda la información o se les capacita, sino también justo comprender que cada área, pues genera diferentes desechos, ¿no?, diferentes residuos, en este caso, claro, tiene toda la razón, el ID es una cosa y a lo mejor una oficina o el área académica es otra, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que nos estás compartiendo y cómo a partir de justo vincularse con otras áreas se fortalece la difusión, que los miembros de la comunidad lo comprendan y aquellos que nos visitan también comprendan a dónde están llegando, ¿no? Entonces, me gustaría seguir platicando contigo, Hugo, acerca de varios retos que yo alcanzo a mirar, pero ya tú nos dirás. En esta charla con nuestro compañero Hugo, ya hicimos un recorrido por varias cosas, Nina, el objetivo de su labor, con qué área se vincula, etcétera, pero algo que verdaderamente a mí en lo personal me está llamando la atención a partir de este diálogo y que pues en el entorno en el que nos encontramos, Hugo, imagino la cantidad de retos y oportunidades que se están generando para ti, para los compañeros en torno al tema sustentable, dado que, por ejemplo, decía Mina, ¿no? Que en el día de la comunidad traíamos nuestro platito, nuestra tacita, etcétera, o nos prestaban, ¿te acuerdas? Los chicos de LAJ, nos prestaban con nuestra credencial, nuestro vasito para la fogatada, etcétera, pero con la pandemia lo menos que podemos hacer ahorita es compartir un cubierto, compartir un vaso, compartir un plato o que otros toquen esos utensilios, algo que me ha tocado ver en los establecimientos a los que he ido a adquirir, por ejemplo, alimentos, es que se ha incrementado el uso del unicel de estos desechables para justo que vámonos, vámonos, ¿no? En la entrega rápida y que esto les facilite. Desde tu mirada, por ejemplo, yo creería que a lo mejor son diferentes los retos que te encontraste pues a principio de año que los que te estás encontrando ahorita, tanto tú como tus compañeros de área. Cuéntanos de esto, desde tu mirada, cómo observas estos retos o en dónde está puesto tu ojo para donde tú consideras que ahí es un área de oportunidad sobre este escenario. Sí, por eso que mencionas pues sí es muy importante, ¿no? Porque pues simple y sencillamente esto de ya no traer desechables, ¿no? O lo menos que se pueda ocupar desechables, ¿no? Entonces, desde un principio pues para los concesionarios fue difícil, ¿no? Porque pues obviamente para ellos no es el mismo costo un desechable de unicel, ¿no? o de plástico al de este... o sea, este que venden de cartón, ¿no? A estos que son biodegradables, pues para ellos es un costo adicional, ¿no? Había muchos que, por ejemplo, desde que se empezó a implementar esto que ya viene desde atrás, nos decían, pues es que yo tengo todos estos paquetes, ¿no? Este que compré. Entonces ahí empezaron como a negociar, ¿no? Ahí también entrando mucho en vinculación con compras, ¿no? Que sí una... Este... Ellos también siempre sumándose a favor del medio ambiente y apoyaron, ¿no? O sea, como haciendo empuje a tener como un... mediar la situación entre pues lo que nosotros pedíamos por parte como lo de este... con las concesiones, ¿no? Entonces, pues primero por ahí pues sí fue una parte difícil, ¿no? Porque también había muchos que se les hacía fácil eso de pues ya mírame mi desechable, ¿no? Yo no quiero la tasa que alguien le ocupó, ¿no? O los toppers, no sé si se acuerdan que ya hubo un momento en que se daban muchos toppers y ya después ya no regresaban a las concesiones, ¿no? Entonces, este... Pues también fue todo un relajo, ¿no? Porque las concesiones eran así de oye, voy a volver a comprar toppers, ¿no? Y toppers que posiblemente ya no voy a ver, ¿no? Entonces, pues sí fue complicado en principio, ¿no? Después se logró hacer este cambio para que todos los desechables que se ocuparan fueran biodegradables, lo que nosotros... Este... Lo que nosotros hacíamos con estos desechables biodegradables, pues se les platicaba a ellos, ¿no? Que no era nada más como por cuestión de molestar, sino que todo este desechable biodegradable que había, este... Se molían, ¿no? Todas estas charolitas que este... De las ensaladas no quedan como de cartoncito, se molían y nosotros lo revolvíamos con las mismas este... Lombricomposta o con la misma hoja que se tiene aquí donde está el vivero con los pavos, se revolvía para que este... Pues cumpliera todo su proceso de degradación, ¿no? Y lo pudiéramos seguir ocupando, ¿no? Aparte también todo eso para las plantitas. Entonces, pues ya se sumaron, ¿no? Pues ahorita por la pandemia pues ya no se sigue haciendo eso, ¿no? Pero pues sí ya hubo un momento en que se pudo implementar y este... Y pues ese fue yo creo que como uno de los retos que se tuvo, por ejemplo, hablando con las concesiones, ¿no? Como les comentaba, ¿no? También, por ejemplo, la separación de los residuos pues sí es muy complicado, ¿no? Porque este... O por lo mismo de que hay todavía algunos que... O por las prisas o que todavía no nos queda claro cómo se hace la separación en los mismos contenedores, ¿no? Entonces, lo ibas depositando en otros lugares y pues iba todo revuelto, ¿no? Aquí siempre hubo el apoyo muy, muy fuerte por los compañeros de intendencia, ¿no? Donde siempre se hacía una recolección de todas las islas que se tienen, se llevaba atrás del edificio H una casetita, ahí se hacía una separación rápida, ¿no? Se veía lo que iba como que revuelto y de ahí todavía ya cuando se llevaba a nuestro almacén de reciclado, había un compañero que en específico estaba todo el día separando, ¿no? Llegaban las bolsas y él ya se ponía a separar pues todo lo que era el PET, todo lo que era el tetrapal, todo lo que eran las latas de aluminio y quieran o no pues es una chamba que no todos queremos hacer, ¿no? No es como que tan agradable estar este pues separando los residuos, ¿no? También por ejemplo todo lo que es lo orgánico, también había un problema con las concesiones porque a veces todo lo que eran los guisados que no este pues que a lo mejor ya no se vendían, ¿no? O los pequeños sobrantes lo echaban en el mismo este contenedor de la fruta y verdura, ¿no? En el de orgánicos, entonces el compañero que llevaba pues todo de la lombricomposta tenía que estar haciendo esa separación, ¿no? Entonces ya se imaginarán que pues si es un poco complicado, ¿no? Entonces pues era estar haciendo conciencia, platicando con ellos, ¿no? Entonces se han sido como pequeños retitos que se han tenido, ¿no? Pero pues con el apoyo tanto de este de Lima, ¿no? Que da las pláticas a los concesionarios con el apoyo de compras, ¿no? Que está dando empuje ahí con las mismas concesiones, también con las pláticas que se les dan a alumnos, profesores, ¿no? Entonces pues se ha ido sacando adelante, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en tema de certificación, pues obviamente hay muchas cosas que sí tiene la universidad, ¿no? Pero pues al momento de decir, a ver, ¿y quién lleva todos los manifiestos de los residuos, ¿no? Y luego es este, híjole, pues este me acuerdo que lo tenía tal área, ¿no? Es que yo me acuerdo que se la pasé a tal, ¿no? Entonces son cosas que ya se tienen, ¿no? Pero pues ahora sí que este, la recopilación o la recolección, ¿no? O estar buscando en dónde están, ¿no? Entonces es, es un poco complicado, ¿no? Ya esto también hay algunas otras cosas que pues como tal, por ejemplo, se tienen bitácoras, ¿no? De cómo se está, por ejemplo, la planta de esta de energía que se tiene atrás, ahí por donde está el túnel, el móvil, ¿no? Hay una planta, se tiene la bitácora, pero pues la autoridad nos pide a lo mejor algunos datos adicionales, ¿no? Que no se contemplaban, ¿no? Por ejemplo, o sea, a lo mejor tenían todo de acá cuando la arrancaban, Cuando le hacían los mantenimientos, pero nos decían así como de, híjole, les faltan horas que se están trabajando y súmalas y este, ¿cuándo fue la última vez que vino el último proveedor y cuánto le estás echando de gasolina? Entonces son cosas que sí se tenían, ¿no? Pero a lo mejor no se tenían contempladas, lo único que hay que hacer es tomarlas en cuenta de en adelante y estarlas, este, pues sumando o adicionándolas ahí a la bitácora. Entonces, pues ha sido ahí como un reto, a veces sí es como que muy divertido, a veces, como les decía, ¿no? Pasan como corajes, ¿no? Las personas de, híjole, este señor qué bien se la pasa y molestándonos con la información, ¿no? Pero digo, es algo que quiere la universidad, así como estas certificaciones, ¿no? Que se vea desde otro punto, por ejemplo, en este evento que hubo el año pasado de Volkswagen, ¿no? Venía personal de la Volkswagen en el ID, veía los contenedores de separación y se emocionaba, ¿no? Dicen, ay, qué padre, Es que tengan la cultura, ¿no? Entonces, allá el ID era así como de, ay, traemos más botes, ¿no? Este, pues qué bueno que nos estamos sumando y qué bueno que apoyamos, ¿no? Entonces, son cosillas que se van viendo, ¿no? Por ejemplo, con esto de lo de la métrica que entramos ahí en la certificación de Green Metric, pues también nos encontrábamos, este, estábamos con una empresa de energía viendo, este, que haya convenio con la universidad y los mismos trabajadores nos decían, hubo una de las que estaba ahí dentro del proyecto y nos decían, oigan, este, vimos que el año pasado entraron en la métrica, qué padre, ¿no? Entonces, como que se dan cuenta también, uno no sabe, por fuera ven a la universidad así como que, muy comprometida con el medio ambiente. Entonces, algo muy padre, Oye, está padrísimo, aparte es como, continuar con parte fundamental de la misión de la universidad, de crear hombres y mujeres responsables, comprometidos, ¿no? Con el medio ambiente en este, en esta línea que nos, que nos mencionas y creo que va desde, pues desde todos, por ejemplo, tu equipo también que es intendencia, que es jardinería, que es crear conciencia desde ellos, que son como la base fundamental para que esto, pues, suceda, ¿no? Y después, con los colaboradores, con los alumnos, ir creando, generando esta conciencia y como mencionaba Vicky, también llevarlo y trasladarlo a nuestras casas, que, pues, es sembrar esta semillita y para que cada uno pueda aportar este granito de arena al medio ambiente. Este es, pues, de poquito a poquito ir avanzando, entonces, sí es, sí es, sí es una labor bastante importante y ahora, con, con, con lo que me comentaba Vicky, para estas fiestas que se, que se aproximan y que, pues, muchos generan que el regalito, que el tema de la comida, de llevarlo, transportarlo en, en material desechable, pues, recordarles a todos, ¿no?, que, que se pueden utilizar muchas cosas, podemos, este, hacer uso de nuestra imaginación o de plano no envolver regalos y, este, y, pues, usar todos los toppers y todo que tengamos posible, podemos, este, pues, llevarlos ya para que nos, nos, este, nos sirvan el, lo que compremos, no sé, hay muchos métodos, ¿no?, en los que podamos aplicar para que en estas fechas se disminuya el poder generar tantos residuos o tantos, tanta basura, tantos desechos que, que, este, pues, que no, no tienen como mucho caso, yo digo, no sé. ¿Tú qué opinas, Vicky? Pues, yo creo que sí es muy importante escuchar algo sobre esto porque, sí, miren, bueno, lo que decía yo antes del entorno de pandemia, lo que ha generado, ¿no?, también en el, en la parte comercial de facilitar y todo y también nosotros, esto que dices, mira, a mí sí se me hace sumamente importante que en estas pequeñas acciones de nosotros, en estas fechas donde parece que más se genera, ¿no?, de cosas o por la misma convivencia quizá, a lo mejor también es diferente, ¿no?, por lo mismo de que quizá no va a haber las mismas reuniones o, o los mismos eventos familiares que, que, en años pasados, algo va a ser muy distinto, sin embargo, no hay que quitar nosotros, pues, el dedo del renglón como ciudadanos, cada uno en nuestras casas y sí, ir considerando, pues, estas cosas, por ejemplo, si nosotros tenemos plástico o botellas PET, ¿no?, o estos cartones de la leche, del juguito, qué hacer con ellos, o sea, aquello que nos promueva en un bien nuestro, común, de impacto al medio ambiente y que, cuando volvamos a la uni físicamente, sea el mismo ejercicio, si me explico, pero también que si salimos a alguna compra o qué sé yo, también podamos nosotros promover al otro en ese sentido, pero, pues, sí, sabiendo, ¿no?, porque a veces también regañamos mucho a los otros de que no hacen tal cosa, pero tampoco nosotros lo sabemos hacer bien, entonces, creo que sí, tu orientación nos viene bien, Hugo, y también lo que tú nos puedas compartir, pero, pues, insisto, creo que ahorita que estamos justo en casa y en estas fechas, pues, podamos estar atentos y mirar en qué pequeños detalles podemos nosotros contribuir. Sí, claro, como dices, pues, es muy importante, ¿no?, y algo, pues, de lo que dices es, pues, más allá de regañar, ¿no?, pues, es que hay que, pues, como que hacer conciencia, ¿no?, yo creo que nada, como una vez que uno ya está consciente de, a lo mejor, del daño que está hecho, ¿no?, o mejor dicho, de cómo hacer las cosas de manera más correcta posible, ya es más fácil, ¿no?, ya es más fácil poderlos, este, pues, contribuir, apoyar, hacer como ese cambio de switch, ese cambio de formas de pensar, ¿no?, para que todo vaya saliendo de una mejor forma. Bastante interesante. Bueno, a mí, cada programa, como sabrá, subo, me gusta saber cómo llegan, ¿cómo llegan, de dónde vienen, cuál fue tu primer contacto con la Ibero, ¿qué aportación ha tenido la Ibero en tu vida, a partir de cuándo? Ah, pues, pues, este, pues, fue muy, muy, como, no sé si decir curioso de cómo me enteré, por ejemplo, yo, una vez, mi hermana, en, bueno, los tres hermanos, mis hermanos y yo, perdón, mis dos hermanos y yo, estudiamos ingeniería ambiental, ¿no?, entonces, estamos en todo lo del medio ambiente, y mi hermana, pues, por redes sociales, no, grupos en los que se encuentra, vio publicada la, la vacante en, en Facebook, pero aparte, también yo tengo un amigo, este, pues, se llama Andrés, no le gusta que le digan a Andrés, ¿no?, todos lo conocen como Pacho, siempre les dice que les digan Pacho, él está ahí en servicios escolares, ¿no?, entonces, pues, él, así, yo creo que me mandó la vacante, no recuerdo quién fue primero, ¿no?, no sé si fue la vacante, me la mandó Pacho, o me la mandó mi hermana en ahí, y los dos, a los dos, tres minutos me la mandó el otro, ¿no?, o sea, me llegaron las dos vacantes, y dije, híjole, pues, pues, vamos a ver qué tal, ¿no?, vamos a ver qué pasa, ¿no?, entonces, este, o sea, sí fue como, pues, me enteré, ¿no?, obviamente, este, yo no soy de acá de Puebla, pero yo llevo bastante tiempo, este, viviendo acá, obviamente todos conocen, en la Ibera, ¿no?, o sea, ya es algo que no necesita presentación, entonces, pues, sí, yo la había visto y todo, pero pues jamás me imaginé, ¿no?, terminar aquí, entonces, este, pues, ya probando suerte con lo de las vacantes, ¿no?, este, realicé todo el proceso, y pues, venos aquí, ¿no?, y este, y la verdad es que, por ejemplo, mi amigo, que él sí ya lleva aquí tiempo trabajando, pues, sí me había dicho, ¿no?, lo padre que es estar en el vero, ¿no?, cómo es toda esta parte que, pues, como tal, pues, por la forma de pensar de la universidad, ¿no?, toda esta parte jesuita, pues, cómo se preocupa, ¿no?, por todos los que estamos acá, ¿no?, de hecho, pues, por ejemplo, a mí me quedó clarísimo, ahorita con lo de la pandemia, cómo, este, está a favor de todos nosotros, ¿no?, cómo, este, casi, casi, ¿qué necesitas, ¿no?, qué te apoyo, ¿no?, qué puedo hacer por ti, ¿no?, es algo muy padre, ¿no?, ya me lo había platicado a mi amigo, pero nada como vivirlo, ¿no?, y en estos, pues, ya casi dos años, ya, en enero, dos años, bien rápido, este, que rápido, se pasa el tiempo, sí, y este, pues, ha sido muy padre, ¿no?, todo esto de estar aquí, ver todas las experiencias, ¿no?, lo que les decía, ¿no?, yo, me acuerdo cuando recién llegué, ver todo esto de lo de los botes de separación, las banquitas que se tienen, por ejemplo, aquí enfrente de, en el parquecito, hasta en el triangulito de enfrente de todo Ibero, ¿no?, que son las banquitas que se tienen. El foro ex de bambú. Ándale, ese, en ese mismo, ya no me tocó conocerlo, ¿no?, la parte de bambú. Ya no te tocó conocer el bambú. No, no, ya no me tocó, sí lo he visto en imágenes, pero no, ya no me tocó. Y este, y que está hecho con material reciclable, ¿no?, también vi ciertos botes que tienen material reciclable. Entonces, empiezo a ver cosas y decís, no, pues, qué padre, ¿no?, porque, pues, sí hay, por ejemplo, ya antes de esto estuve en empresas, en industria, y pues allá, porque los va correteando la autoridad, y no les queda de otra, ¿no?, lo de la separación, más aparte de que también, pues, sí van, sí hay bastantes valorizables, recíes valorizables, que pues sí les genera bastante dinero, ¿no?, pero aquí te das cuenta que es así como de, más allá de por ganar dinero, o más allá de porque te está correteando la autoridad, y te das cuenta que es por contribuir al medio ambiente, y dices, híjole, y es que lo tienes que hacer, ¿no?, porque pues si te das cuenta, pues como tal en muchas escuelas, no es algo que se tenga que hacer, sí hay, sí hay bastantes escuelas que lo hacen, ¿no?, pero ahorita, por ejemplo, llegar acá y ver todo lo que se está haciendo, ¿no?, todos estos procesos que tienen, este, sustentables, ¿no?, por ejemplo, desde los residuos, que aquí se ocupan, aquí se generan, aquí mismo se les da un proceso, y aquí mismo se ocupan en nuestras áreas verdes, ¿no?, todo lo que son los orgánicos, todo lo que es el agua, ¿no?, que se tiene su, este, la planta tratadora, ajá, ¿no?, entonces es, bueno, todo el agua que se deseche, hay que darle un proceso, obviamente hay que darle un proceso al agua, y hay que ocuparlo en nuestras áreas verdes, ¿no?, en el riego de nuestros campos, ¿no?, y claro, que los del G, pues teníamos que inhalar el maravilloso olor, pero sabes que el fin es otro, entonces, sí, no, y sabes que también, por ejemplo, ahorita hablando de la planta de tratamientos, se les está echando, este, unas sustancias, porque sí, es lo que nos decían, ¿no?, en toda esa parte del G, aunque pues a mí se me hacía increíble, ¿no?, yo decía, no, no es cierto, pero todos decían, sí, es cierto, no sé si es cierto, por Dios, llevo siete años del G, por Dios, y este, pero se han estado echando ahorita unas sustancias, ¿no?, en la planta, que ya no huelen, ¿no?, bueno, ahorita pues, hay menos gente, ¿no?, este, casi nos está ocupando tanto la planta, ¿no?, por obvias razones, ¿no?, casi no hay gente, ¿no?, pero de todos modos, antes de la pandemia ya se había comprado, o es una sustancia, y ya no olía tanto, bueno, o sea, ya no escuchaba que se quejaran tanto, ¿no?, de los olores, pero tú no dices, ¿no?, y hay alguien que dice, bueno, ¿no?, pues todo sea por cuestión de ayudar, ¿no?, y a esa empresa, ya no me quejo tanto de los olores. Sí, claro, el olor es lo de menos, o sea, sí, hay que mirar el por qué, para qué, lo más importante. Así es. Sí, vaya, echamos broma, ¿no?, por el mejor, ahora va a oler a lavanda, ay, sí, la sustancia que ustedes van a oler ahora. Ándale. No, hombre, lo que nos compartes, la verdad es que sí me ha dado mucha luz también, comprender, pero también, yo me imagino, que, pues, es una labor fuerte y en equipo, o sea, algo que, creo que no nos dejarás mentir, que ninguno de los que hemos entrevistado, en este programa, pues, nos ha dicho que trabaja solo, ¿no?, o sea, que nos diga que, que, ay, ellos solitos pueden, y no necesitan de ningún área, ni de nadie, no, al contrario, ya nos hablaste de las áreas con las que se vinculan, pero, pues, también, evidentemente, el equipo de trabajo, ¿no?, alrededor tuyo, del área, y de este proyecto tan padre, que, que además, pues, nos involucra a todos, o sea, ahora sí que, no nos podemos escapar, ni tampoco, pues, hacernos pato, ¿no?, al contrario, hay que sumarnos, hay que, entrar en, en el conocimiento, en capacitarnos, en la dinámica, aparte, siempre hay espacios formativos sobre esto, la verdad es que de eso no nos podemos quejar, entonces, bueno, yo creo que ya hablamos también de los retos, de aquello que tú miras, ¿no?, desde tu entorno, cómo, cómo se vislumbra, o, o qué es lo que hay que ir atendiendo, pero, la satisfacción, pues, imagino, ya, ya te escuchamos dar, un rasgo, en torno a, que te habían contado, pero que ya lo experimentas, ¿no?, el, el participar de la comunidad universitaria, de la Ibero Puebla, y que, pues, sí, eh, aquello que te contaron, sí lo estás viviendo, sí es real, y sobre todo en este entorno, aunque estemos desde casa, aunque ahora tú estás desde el campus, y, con las condiciones diferentes, ¿qué satisfacción tú te estás llevando del día?, ¿cómo se va Hugo, después de una jornada de trabajo, a casa? Pues, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no?, que a lo mejor estar platicando con la gente, tratar de hacer conciencia, y todo eso, de estarles, como convenciendo, ¿no?, a lo mejor, pues, hay una parte que es complicada, ¿no?, pero, por ejemplo, al final del día, ¿no?, cuando ves que, este, pues, que sí lograste ese cambio en ellos, ¿no?, con el apoyo tanto, de este, de Lima, ¿no?, o cuando se da, este, la inducción, ¿no?, que el personal también nos apoya, que compras también nos apoyan, y todo eso, y que ves que si hay un cambio, ¿no?, que de repente te das cuenta de que, pues, pues, los mismos alumnos que están separando a lo mejor la basura, ¿no?, y que están a favor, por ejemplo, de que ellos traigan sus termos, ¿no?, lo que decías, ¿no?, que tú veas que se está formando esa conciencia, que como dijeron ustedes, ¿no?, el día de mañana tú te lo llevas a tu casa, ¿no?, o los mismos alumnos salen, y se los llevan a sus nuevos trabajos, ¿no?, entonces es como que, pues, sabes que estás haciendo un cambio, ¿no?, y al final de cuentas, este, pues, estás contribuyendo al medio ambiente, ¿no?, yo creo que eso es muy importante, ¿no?, pues, porque ahora sí que hasta donde ahorita sabemos solo hay, este, un planeta Tierra, ¿no?, que es donde vivimos todos, ¿no?, y que todos tenemos que contribuir y ayudar, ¿no?, el día de mañana no sabemos qué vaya a pasar, ¿no?, y saber que ya estás ayudando, por ejemplo, aquí desde la universidad, en generar menos residuos, ¿no?, en gastar menos el agua, ¿no?, en consumir menos energía, energía eléctrica, ¿no?, por ejemplo, en todo esto de que hay bastantes alumnos que traen bicicleta, ¿no?, mismos trabajadores, en ocupar menos el carro, ¿no?, generar menos emisiones a la atmósfera, ¿no?, sabes que ya estás apoyando, ¿no?, pues, yo creo que, pues, no hay mayor satisfacción que eso, ¿no?, por ejemplo, el año pasado les decía, ¿no?, la universidad ya estaba haciendo bastantes cosas por el medio ambiente, ¿no?, y en esta métrica que entramos, de todas las universidades que hacen algo por el medio ambiente, que tienen ciertas cosas, ¿no?, el año pasado se inscribieron 780 universidades, ¿no?, y pues, no fuimos la número uno, ¿verdad?, pero así por ser la primera vez que nos inscribimos, quedar en la 211, yo creo que estamos muchísimo, muy abajo de la mitad, ¿no?, estamos ya cerca, ¿no?, o sea, se ve que sí se está haciendo algo, ¿no?, y por ejemplo, de todas esas universidades que se inscribieron, en México se inscribieron 18, y nosotros ser la número 7, pues, también ahí vamos avanzando, ¿no?, pues, obviamente, ojalá que este año ya nos hagamos la 211, ¿no?, que ya estemos dentro de los 100, y poco a poco ir avanzando, ¿no?, y que se vea que se está haciendo algo por el medio ambiente. Oye, y esto que dices, de verdad que es padrísimo escucharlo, porque además nuestra universidad tiene un compromiso integral, o sea, no solo la calidad académica, ¿no?, que se ofrece, sino buscar todos, todas estas vertientes de aporte, insisto, al entorno, a la humanidad, entonces, ir escalando en estos números, en estos lugares, no es una ambición, ¿no?, en términos de lucro, sino porque el compromiso es tan grande, que lo amerita, lo necesita, lo requiere nuestra propia sociedad, el planeta, como bien lo mencionas, estamos en una situación, pues, alarmante, ¿verdad?, a nivel mundial, entonces, este granito de arena, si se hacen varios granitos de arena, pues, imagínense, o sea, que nos contagiemos de este tipo de cosas, y, y más, pues, ahorita, cuando la humanidad más nos necesita, nuestro planeta más nos necesita, podemos hacerlo juntos, quienes estén escuchando, se sientan motivados, no sientan que, que aunque no estén en la Ibero, no pueden ejercer, este cuidado, no, al contrario, sientanse invitados, mira, Vicky, pues, como cada programa, me, me, me gusta, me llena, el saber que, creo que vamos cumpliendo el objetivo, de generar empatía, a través del conocimiento, de las actividades, de, de nuestros compañeros, de nosotros mismos, ¿no?, y, entonces, me da muchísimo gusto, que, hoy, Hugo nos comparta, todo esto, que se está realizando, todo este esfuerzo, que hace la universidad, pues, en conjunto, este, para poder, pues, aportar, ¿no?, a todos, al, al medio ambiente, y a cada uno de nosotros, entonces, me parece, demasiado, eh, importante, todo lo que, lo que se genera, independientemente, pues, de la parte, académica, como lo mencionas, ¿no?, es la parte integral, del ser humano, entonces, me, me, me gusta muchísimo esto, este, y, bueno, pues, todo lo que, lo que empieza, tiene que terminar, pero, este, me gustaría, Hugo, que nos compartieras tus datos, de contacto, digo, sabemos que estás, ya actualmente, en, en actividades presenciales, en la universidad, con todos tus chicos, o la mayoría, de ellos, este, pero, bueno, si alguien te quiere contactar, por alguna duda, para preguntas, sugerencias, comentarios, ¿dónde te pueden localizar? Claro que sí, pues, como comentaste un principio, estamos aquí, en lo que es, este, planta física, y servicios generales, ¿no?, se encuentra en el edificio I, ¿no?, y nosotros estamos aquí, en, en la oficina, en el 006K, ¿no?, y por cualquier duda, comentario, sugerencia, ¿no?, o sea, si alguien detecta algo, ¿no?, o nos quiere hacer una sugerencia, apoyar, ¿no?, pues esta es la oficina, y en la extensión 17406, ¿no?, para cualquier cosa que se necesite, pues aquí estamos muy a la orden. ¿Tu correo? Mi correo es, ugo.velasco, velasco se escribe con S, arroba iberopuebla.mx. Súper bien, pues ahí ya para tomar nota, para cualquier duda, sugerencia, lo pueden contactar. Así es. La coordinación de operaciones sustentables, ¿no? Ah, sí, claro, la coordinación de operaciones sustentables. Súper bien. Pues fue un gusto platicar, contigo, conversar, conocerte también, charlar sobre toda esta labor, y contactar, aunque sea de forma virtual, pero, pues, con mucho afecto hacia, también saluda a todos los compañeros que están yendo al campo, bueno, de lejos, ¿verdad?, de codito nada más. Ah, sí, claro, ahorita no. Claro, claro, como debe de ser. Con la sana distancia. Y, contigo, pues, tuvimos, a bien cerrar, este ciclo de temporada, de persona en la radio, en otoño 2020, y, pues, ojalá que nos augures un buen año 2021, con más entrevistados, más compañeros de la universidad, que se sumen a este proyecto radiofónico, para compartir todo sobre su labor. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, ¿no?, por la invitación, pues, como comenta, ¿no?, yo creo que sí es algo muy importante, porque, pues, sabemos muchísimos que estamos aquí en la universidad, ¿no?, y, pero luego ni nos conocemos, o nada más de lejitos, ¿no?, o sabemos que están, decimos, no, pues, creo que está ahí, este, de operaciones sustentables, pero, ¿qué hace, no?, o no, este, no, y, y lo mismo le pasa a mí, ¿no?, o sea, por ejemplo, no, pues, si es en compras, y sé que hay compra, pero, pues, ¿cómo, no?, y toda la división, y todo lo que se tiene que hacer, es muy importante, todo lo que estamos haciendo aquí, ¿no?, entonces, que ustedes haciendo esa labor de, para cualquier duda, aclaración, sugerencia, ¿no?, que tengamos y conocernos entre todos, pues, creo que es muy importante, ¿no?, y van a ver que si ahorita, si en el 2020, en el 2020, este, pues, con todo esto de la pandemia, y que era medio complicado, todo esto sigue saliendo adelante, todo este proyecto tan padre, pues, el 2021 les va a ir muchísimo mejor, chicas, van a ver que sí. Muchas gracias, muchas gracias, Hugo, eso esperamos, y que les siga gustando, Mina, el programa, a todos los que nos han seguido, muchísimas gracias, saludos a toda la comunidad, de compañeros, no se pierdan, todos los festejos virtuales, de los cuales ya nos habló Mina, al inicio de esta emisión, los vamos a extrañar mucho, durante estas semanas, vamos a extrañar, encontrarnos en el diálogo, ¿no, Mina? Sí, Vicky, pues, muchas gracias, por las recomendaciones, y sí, efectivamente, vamos a extrañar mucho, el bailongo también, y bueno, estas semanas, que no nos vamos a poder escuchar, pero, recuerden también, que en el newsletter, está, un link, que nos lleva directo, a poder escuchar, todos los programas, que hemos tenido, de personal en la radio, y que pueden volverlos, a escuchar, al, a su favorito, pueden compartir, también, y pues, sentirnos cercanos, estar ahí, presentes, también nos puede, este, nos pueden tener ahí, un ratito más, y para las personas, que quieran, compartir, que nos quieran, que quieran participar, también, los invitamos, a que nos escriban, a servicios.personal, arroba, iberopuebla.mx, y nos digan, yo quiero participar, personal en la radio, yo quiero estar de invitado, entonces, invitada, y bueno, nos va a dar muchísimo gusto, también, escuchar sus sugerencias, ah, estaría bien, que estuviera de invitado, esta persona, o, esta chica, entonces, también, es muy importante, algo, por ejemplo, que ahorita, me gustaría, este, también, comprometer, al aire, a Hugo, tal vez, es tener algún invitado, de sus chicos, de jardinería, de intendencia, que estaría padrísimo, para que nos puedan compartir, un poco de sus actividades, y de todo lo que se enfrentan, día a día, y bueno, y pues que ya ahí, nos apoye Hugo, para poderlo concretar, estaría padrísimo, y bueno, pues un abrazo a todos, también, por este, pues estas fiestas, ¿no? Y que sí, que este 2021, nos traiga todavía, muchos programas más, muchas experiencias que contar, muchas, eh, nuevas satisfacciones, Ibero Radio, muchas gracias, Vicky, muchas gracias, ¡Uh! Ibero Radio, no Radio Ibero, por favor, espero que se les grabe, comunidad, somos Ibero Radio, muchísimas gracias, a todos los que nos siguieron, la verdad, muchas risas también, a través de este espacio, y pues a nombre, de Irmina, de Los Ángeles, ya se la sabe, bendecida por todos los tatos, y las ánimas y todo, y las ánimas, y tu nombre, no, o sea, si quieren pedirle a alguien, acérquense a mí, muchas gracias, muchas gracias a todos, mi nombre es Vicky Morales, feliz Navidad, felices posadas virtuales, felices, feliz Año Nuevo, y felices Reyes, ya nos veremos pronto, primero Dios, un abrazo comunidad, escuchen muchos villancicos, pónganse alegres, y bueno, a escuchar personal en la radio, nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Voy a dirección de personal. ¿Por qué? ¿Te corrieron? ¿Y ahora qué hiciste? Escuché el otro día, que le levantaron una amonestación. Rompando los prejuicios, personal en la radio, es para todos. Vuelve con nosotros, en la próxima emisión. Ibero Radio. La Ibero te escucha, tú lo expresas. En Ibero Radio, creemos que un mundo nuevo es posible.